y ojo porque lo que dijo Ancelotti al final del partido fue realmente revelador y es que comentaba el técnico italiano que de cara al 11 del clásico frente al Barça me parece que va a repetir dijo Ancelotti a jugadores así refiriéndose a Kroos, Casemiro, Modric que lógicamente controlaron los tiempos ayer fueron el auténtico metrónomo en el centro del campo y creo que para mí fue la marca de la casa y lo que hizo de hecho la diferencia en este partido es decir un partido en el que marcas muchos goles pero no recibes nada creo que buena parte vino no sólo de una buena defensa que también estuvo muy bien sino también de un buen centro del campo que controló y sostuvo las acometidas del Shakhtar Tones. Bueno pues dijo que a jugadores así es difícil cambiarlos lo que viene a reconocer lo que viene a decir es básicamente que tú jugadores de este tipo que tienen la experiencia las horas de vuelos suficientes es muy difícil que tú puedas decirles no venga ahora te voy a quitar te voy a meter en el banquillo para dar una alternativa un tanto precipitada a jugadores pues como Fede Valverde Camavinga que a mí me hubiera encantado verlos pero sí es cierto que todavía van más como caballos desbocados y tienen esa ausencia o esa falta de experiencia que tienen jugadores como Modric como Cross como Casemiro que saben perfectamente lo que le puede convencer a cada partido si es verdad que a lo mejor pierdes un poco de velocidad pero ganas un poco más de cerebro en el sentido de planear planificar ver anticiparte estudiar al rival astucia todo ese tipo de cosas entendéis entonces para ello bueno pues veremos a ver pero tiene mucha pinta de que el 11 va a ser muy parecido o muy similar si no exactamente igual frente al fútbol club barcelona por lógicamente no hay razón si algo funciona no hay razón para cambiarlo así que veremos a ver pero tiene pinta de que vamos a repetir 11 12